¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Tenemos una final en el fútbol mexicano, una final que es inédita entre León y el equipo de Tigres. León pierde en casa frente a la América que anota un gol al minuto 9 de Bruno Valdés, pero a final de cuentas el mejor equipo del torneo, el número 1, está llegando a la gran final, al igual que el equipo de Tigres, el equipo que fue el número 2 a lo largo del torneo y que deja fuera los rayados del Monterrey con el gol de Guido Pizarro. De esta forma, aunque León pierde, la posición en la tabla le da el pase a la final. Tigres ganando, pues sí, empata con el equipo del Monterrey y a final de cuentas lo que le da el pase es su lugar en la tabla general. Así que jueves y domingo la gran final del fútbol mexicano y ojalá y tengamos buen arbitraje porque la verdad es que el arbitraje de César Ramos Palazuelos en León no estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo sin duda alguna mejor lo que vimos en la cancha de El Volcán. Por otra parte, ha terminado la Liga Española y Real Madrid termina perdiendo en casa frente al Betis de Sevilla 2 por 0, asistencia de Andrés Guardado y Quique Setién que deja la dirección técnica del conjunto de Betis, Gareth Bale que no recibe minutos para despedirse del Bernabéu y Keylor Navas que es ovacionado. Pep Guardiola continúa acumulando títulos y ganó en Inglaterra la Copa de la Liga, la FA Cup y la Liga Premier con el conjunto de Manchester City que le metió 6 por 0 al Watford y con ello Pep Guardiola hace historia. Una temporada que termina en Europa con el Bayern Múnich como campeón en el adiós de Ribery y de Robben derrotando al Eintracht Frankfurt por marcador de 5 goles por 1. En Europa, por vez primera en muchos años, repiten los mismos campeones en las grandes ligas del mundo y Lionel Messi gana su sexto título de Pichichi en el fútbol español y eso que no es centro delantero. Pero bueno, las noticias siguen rodando y viene el Mundial Sub-20 para México debutando en Polonia el próximo día jueves ya con Diego Lainez y con JJ Macías que se incorporan este lunes al equipo para poder ser tomados en cuenta por Diego Ramírez. Y el mundo del balón no deja de girar porque los seleccionados mexicanos de Europa comienzan a llegar para ir completando el equipo de Tata Martino en la víspera de la Copa de Oro. Un Raúl Jiménez que está motivado porque el Wolverhampton ha calificado a la Europa League después de que el Manchester City logró ganar el torneo de la FA Cup. En el boxeo, qué salvaje fue el knockout de Wilder sobre Breesley y sin duda alguna que viene una pelea de campeonato mundial de peso completo impresionante entre Wilder y Anthony Joshua. Una pelea que Joshua ya en la primera ocasión ganó con controversia y que pudieran volverse a enfrentar en el cuadrilátero. En el básquetbol de los Estados Unidos el equipo de Golden State está solamente a un juego de dejar fuera Portland y llegar a la final de la NBA no cabe duda que Stephen Curry está realizando una gran labor con su equipo. Un saludo virtual a todos ustedes a través del Ángel Metropolitano.